Electric Daisy Carnival, el festival internacional más reconocido de música electrónica, ha tenido lugar en la Ciudad de México desde el año 2014. Un evento que alcanza a reunir a más de 90.000 personas por día, tomando en cuenta que este se realiza en un fin de semana completo, contando con más de 270.000 asistentes. La temática de este festival es el de un carnaval donde reúnen a los DJs más reconocidos en todo el mundo y organizados en más de cuatro escenarios, cada uno con temática diferente o con algún subgénero de la música electrónica. A este evento pueden asistir personas de todas las edades y de cualquier parte del país a disfrutar de su música favorita. A pesar de estar todavía en una situación vulnerable por la pandemia, diversos conciertos y festivales se han realizado ya en todo el país. Esto se ha logrado llevar a cabo con algunas condiciones que el público debe aceptar, entre estas está como requisito el certificado de vacunación o en su caso prueba negativa de COVID, así como el uso de cubrebocas y medidas dentro del evento. Sin embargo, se sabe que actualmente existe la probabilidad de casos asintomáticos aún con esquema completo de vacunación, lo que nos deja en duda si es o no tiempo de poder asistir a este tipo de actividad. EDC se llevará a cabo el próximo fin de semana 25, 26 y 27 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado al oriente de la Ciudad de México. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.